En este instante estará con nosotros el señor Gustavo Dávila y el señor César Ortiz Anderson, los hombres que en este momento están defendiendo a la sociedad y a las ciudades frente al crimen y al delito. ¿Cuál es el ángulo que nos van a plantear estos expertos, estos expertos de solvencia y reconocimiento público, no sólo nacional sino internacional? Nos van a plantear una visión de lo que se puede dar a partir de este tipo de liberalidades liberalidades donde la marihuana ya entraría fácilmente a los hogares, a los centros de trabajo, a todo lugar, como lo quiere Uruguay. ¿Qué dice el Papa Francisco al respecto? El Papa Francisco está señalando que debe atacarse el problema en su raíz, en raíz de valores, en raíz de la educación. ¿Qué dicen también las Naciones Unidas? ¿Qué dicen los países firmantes de tratados internacionales? Ellos han señalado que países como Perú han firmado varios tratados internacionales de lucha para el control de psicotrópicos, para el control de estupefacientes, para el combate contra las drogas. Pues bien, estamos con nuestros especialistas. Recibimos entonces al señor César Ortiz Anderson. Bienvenido, ministro. Muy buenas noches. Y el señor Gustavo Dávila. Mucho gusto, bienvenido. A ver, me presenta. Asiento, por favor. Estamos con el señor Dávila, que es criminólogo, director de Control Security, y el señor César Ortiz Anderson, presidente de APROSEC. Quisiera comenzar con el señor Ortiz Anderson, respecto a ya una problemática que es, digamos, de liberalización de la marihuana. ¿Qué opina, en primera instancia, sobre lo que ha acontecido en la Cámara de Diputados Uruguaya? Bueno, gracias por la invitación, señor César Ortiz Anderson, negativo 100%. Aparte de que hoy día hay una sociedad realmente que es hipócrita en nuestro país, porque muchas familias ya son permisibles. Los chicos fuman marihuana en la casa, o sea, los padres que fuman y no dicen nada. O sea, eso es una verdad. Acá no hace falta que se legalice, no se va a legalizar, pero son tan permisibles los padres de familia de día que permiten que hagan eso. Y muchas veces el ejemplo arrastra, porque como decía el psiquiatra, hay gente que consume en casa y obviamente permite que los hijos también se arrastren con la droga. Ha habido, Gustavo, Dávila, usted como criminólogo, desde la perspectiva, digamos, de la criminología, ¿qué representa, por ejemplo, que se liberalice más este tipo de consumos? Hay una sociedad como la Uruguaya, donde se estima ya en 120.000 consumidores de marihuana. A partir de ello, ¿qué tipo de consecuencias se pueden generar en nuestra sociedad? La criminología nos habla el porqué el hombre llega al delito. Y dentro de este porqué, están factores sociológicos, psicológicos, psiquiátricos. Y la droga es uno de los factores por los cuales el hombre llega al delito. Es una escalera. De la marihuana aparecen drogas mayores. Es el siguiente paso. Y no encontramos en todos los hechos delictivos un hecho en el cual no esté la droga presente. Entonces, ¿a qué vamos? Vamos a una sociedad donde cuando nace un drogadicto, muere una familia. ¿Cómo usted, en el estudio que tiene y en la institución que dirige, de alguna manera hay estadísticas, ¿qué información nos pueden dar ustedes, en el sentido de que hay muchas personas que salen a robar ya bajo los efectos de la droga? Y que esto, de alguna manera, puede llegar a mayores si esa persona está tan narcotizada a generar crímenes. ¿Qué estadísticas ya nos indican en nuestro país sobre este problema? En el periodo de estadística no se da porque hay una cifra negra muy fuerte. No hay un observatorio del crimen. Pero sabemos que ya la drogadicta y la adicción están superando a Uruguay. Realmente, en la práctica, estamos sobre los 150.000 adictos a la marihuana, ¿no? Porque se consiente, se permite, y el adicto a la drogadicta piensa, el adicto a la marihuana piensa, de que la marihuana no le va a llevar a efectos mayores cuando está equivocado totalmente. Hemos escuchado al experto, el doctor Nizama, que es realmente una autoridad en la psiquiatría y que trabaja justamente en este aspecto, y él nos ha confirmado de que la droga, pues, obmovila. Y por eso es que vemos en muchos actos delictivos donde la Cámara ha enfocado el delito al delincuente sin ningún tipo de máscara, sin ningún tipo de protección, porque estamos con los efectos de la droga, pues. Que hace que no se percaten de esa situación real. Cuando un marihuanero maneja, él piensa que una velocidad de 100 kilómetros, no es 100, es 20, 30 kilómetros, una distancia de 50 metros piensa que no, que es 5 metros. Entonces estamos frente a un gran peligro, no solamente para él, sino el peligro para el entorno. ¿Ok? Y si decimos que se muera el adicto, pero junto con un muerto va a matar a otro grupo de personas. APROSEC es una institución que está ayudando para prevenir precisamente los delitos. Nosotros, entonces, como ciudadanos, al ver que ya a nivel internacional se van dando este tipo de debates, de alguna forma se van debilitando las reacciones del Estado ante este tipo de lacras sociales. En ese sentido, ¿qué prevención fundamentalmente APROSEC propone para los televidentes? Bueno, básicamente es la familia, no el núcleo familiar que está tan destruido en los últimos años. Cedro hace 5 años, Cedro viene advirtiendo que en Lima, en la ciudad de Lima nada más, había 1.200 puntos de 20 drogas. ¿Qué es hecho en 5 años con la advertencia de Cedro? Nada. Los puntos de drogas han aumentado. Hoy día cuando vamos con Gustavo a diversos distritos, olíamos la marihuana en la tarde, en la noche, de jóvenes que están fumando. Pregunto yo, ¿qué pasa si un joven fuma marihuana y la policía lo interviene? No va a pasar nada, porque para el consumo no hay delito. Entonces hay que comenzar a trabajar realmente este tema, ¿no? Ese es el punto. Si tenemos identificadas las zonas, ¿por qué las autoridades, de alguna manera, no van y luchan contra el tráfico de estupefacientes? Que hay leyes sobre el tráfico de drogas. Es cierto que el consumo, ¿no? El consumidor. Pero si hay identificados, como dice el señor Ortiz Anderson, 1.200, seguramente en 5 años ha aumentado. Y tenemos identificado esto, ¿qué se puede hacer desde la criminología, desde sociedades o asociaciones especialistas como a Control Security? Acabar con la impunidad, acabar con la corrupción, acabar con la falta de capacitación policial, acabar con la indiferencia de la población peruana. Somos indiferentes, no somos colaboradores, sabemos que hay grupos de venta y evitamos denunciarlos. Y esto es una cosa muy grave para la seguridad del país. Tenemos que convertir a la ciudad, al país, en un órgano de información grande, y un órgano de colaboración grande, y un órgano de denuncia. Porque de lo contrario, pues, la carga policial y la carga de los elementos encargados de la justicia es muy grande. Necesitamos nosotros colaborar y hacer seguimiento a nuestra colaboración. Instituciones como APROCEP pueden ser un puente. Si hay temor en la denuncia, APROCEP puede ayudarles a todos ustedes a enrumbar su comunicación, su mensaje, su información, a los elementos correctos. Porque los hay, hay que confiar, necesitamos confiar en este gobierno, necesitamos confiar en este liderazgo y ayudar a ese liderazgo a mejorar. El liderazgo del presidente puede mejorar, pero siempre y cuando cuente ese liderazgo con la colaboración de todos. Quiero preguntar a ambos, ¿no? Se ha hablado mucho de los patrulleros inteligentes, y ya los patrulleros inteligentes están listos circulando y se están tomando fotografías al respecto. Pero, ¿sólo así se puede combatir o es una medida efectista del sector interior en este caso? A ver, lo que pasa es que, en mi opinión, lo primero es el recurso humano. O sea, ¿de qué me valen a mí patrulleros inteligentes, más armamento, equipamiento, si el personal no está bien entrenado, no está bien capacitado, no está bien pagado, no está bien supervisado ni controlado? Por último, hay que limpiar, primero, como hizo, por ejemplo, Colombia, que limpió a la mala policía, para luego, esa policía que quedó, la repotenció. Pregunto yo, si no se va a limpiar la institución policía de esos malos elementos que los hay, y no solamente la policía, hablemos claro, ¿no? El Estado tiene cuatro instituciones que ven directamente la problemática. Es la policía, la que da la cara en las calles, el poder judicial con el Ministerio Público, y también tenemos el sistema penitenciario. Todas las instituciones tienen problemas de corrupción, de falta de, digamos, profesionales que puedan realmente trabajar de acuerdo al reto que hoy día nos enfrentan, ¿no? Entonces, el Estado ahí está a cojo. Es una pata, es una mesa de cuatro patas, y basta que una falle para que las otras tres, el esfuerzo que hagan, no se vea. Vamos a llegar, señor Ortiz Anderson, al viejo oeste, donde cada uno va a tener que defenderse como sea. Pero para evitar eso y organizadamente los ciudadanos responder, en Belmont presenta, precisamente, don César Ortiz Anderson, nos va a presentar un manual, un libro que nos tiene, y en qué consiste este trabajo. Sí, por favor, te lo doy. Ese es el segundo manual que sacamos. ¿Qué lo tenemos? Se llama Seguro, vas a estar seguro. Y es un poco lo que ha hecho este gobierno, ¿no? Bueno, vamos a sentar las bases, dice el gobierno, porque esta es una problemática que es a medida y a largo plazo. Totalmente de acuerdo, es verdad. En el corto plazo no esperemos mucho, porque no va a haber resultados que satisfagan la percepción del ciudadano en cuanto al riesgo de hoy día, ¿no? Pero yo pregunto, por ejemplo, al televidente que me escucha ahora, en la cuadra, ¿se han organizado en su cuadra? ¿Tienen los teléfonos de los vecinos? ¿Tienen el número de la comisaría de su sector del serenazgo, de la camioneta que está dando vuelta? Posiblemente no, porque somos muy indiferentes. Si sabemos que la respuesta de la república no es eficaz, no es eficiente, no es oportuna, tenemos que nosotros, los ciudadanos, comenzar a trabajar, no enfrentando el delito que vamos a perder, porque los delincuentes no tienen dibujos que están drogados, son diestos en el arma de fuego, en su manejo, en el arma blanca, con puños, es gente que no tiene valores, ética, moral, o sea, nos enfrentamos realmente para perder. Ya no fue un caso, digamos, atípico, ¿no? Uno sobre un millón, o sea, el ciudadano va a perder frente a la delincuencia. Y entonces, lo que pasa ahí es que hay que trabajar, no solamente los efectos, hay que ver las causas de por qué el delito está creciendo en el país. Y las causas, pues, son muchas, ¿no? Está la exclusión social, está la falta de oportunidades que tiene hoy en la juventud, están las drogas, está el alcohol, en fin, hay muchas causas, hay muchas causas de la corrupción, hay más armas en las calles hoy día, hoy día la delincuencia, digamos, el 70% es delincuencia entre 15 y 25 años, delincuencia joven, juvenil. Esa es la gran masa delincuencial que hay. En este trabajo que nos ha traído el señor César Ortiz, en la página 104, precisamente encuentro uno de los aspectos, y es la disuasión como estrategia. Puedo mostrar este trabajo porque es un aporte ciudadano, y cada ciudadano debería hacer su aporte para prevenir los delitos, aquí está, seguro, te vas a sentir seguro, y es un trabajo editado por APROSEC. En ese sentido, a todos los profesionales. En este caso también estamos con el criminólogo Gustavo Dávila, y creo que el asunto es prevenir organizadamente. Los vecinos están muy desarticulados en sus cuadras. ¿Qué podemos hacer para que ellos mismos, de alguna manera, traten de evitar que extraños estén, y por supuesto se producen una serie de problemas, secuestros, robos, asaltos y otros? Dicen que la seguridad estará de todos, pero al final estará de nadie. Y sobre eso tenemos que enfrentarlo. El padre de familia, el líder de casa, tiene que asumir su liderazgo. Igualmente el maestro en su colegia, el sacerdote en su clero, en su grupo. Entonces todos tenemos que hacer algo para enfrentar a este flagelo satánico que está ingresando a las casas, al barrio, a la comunidad. Tenemos que trabajar todos en grupo, porque yo estaba en una reunión con expertos de DEA y los de DEA le decían a la policía, ayúdenos, ayúdenos a enfrentar a la droga, al tráfico, ayúdenos, porque no queremos que nuestras generaciones mineras también sean drogadictos. Y lo decían con gran súplica. Y eso es lo que yo también digo. Los padres de familia tienen que ayudar a que en su casa no se presente un adicto. Y tienen que prepararse. Para ello tienen que prepararse. Porque un padre de familia bien intencionado, si no está capacitado, no va a tomar un buen liderazgo. Y lo que está pasando con el gobierno. El gobierno quiere hacerlo, pero no tiene un grupo de líderes que lo manejen, que lo hagan. Es necesario entonces capacitar a la policía. Capacitar a la casa, en la casa padre. Capacitar al maestro en el colegio. Y capacitar a la policía para enfrentar mejor el delito. Tenemos que iniciar un proceso de capacitación para que entonces funcione bien los planes, los programas. Porque si no van a quedar solamente en fotografía. Y es buena intención. Capacitación y acción. Justo me contaba, amigo César Ortiz, uno de los camarógrafos que viaja a provincias y me decía que en un pueblito muy alto y alto andino había un sistema, ¿no? Y era el del silbato. Un silbato decía que todo está bien en el pueblo unas noches y las rondas, todos están tranquilos. Dos silbatos, hay sospechosos. Nuevamente, al cabo de un rato, dos silbatos, avisaba todo, sonaba el pito, hay sospechosos. Tres silbatos, todos salen. Todos salían. Medidas como estas deberían ser recomendadas entonces para los barrios, las zonas, las urbanizaciones, a lo largo de nuestro país. Definitivamente. Así como la delincuencia tiene sus códigos, el ciudadano tira de sus códigos también. Por ejemplo, en casa uno tiene que tener un código familiar. En caso de extorsión, en caso de un secuestro, se usa ese código familiar, que solamente tiene que saberlo papá, mamá e hijos, nada más. Pero la actitud que tiene hoy día el ciudadano es bastante de indiferencia. En los distritos más pobres se ve más unión. En los distritos de más dinero, los ciudadanos no son muy unidos. Y de eso aprovecha la delincuencia. Hace poco vimos el caso de este chico García Pelayo, de 21 años, y por robarle la camioneta, él va cerca a la casa de un amigo, pero es alcanzado por los delincuentes y le dan un disparo en el pecho. Este es uno de los casos, por ejemplo, que nos está diciendo el amigo César Ortiz Anderson, donde hay mucha indiferencia todavía en nuestra sociedad. Bueno, es cierto, es cierto, hay indiferencia, hay incapacidad, hay una serie de factores, hay todo un entorno negativo contra lo que se quiere, contra el debe ser. Realmente la ciudadanía tiene que hacer algo. Si vamos a esperar los programas a mediato plazo, a largo plazo, pues entonces vamos a vernos afectados. Y la prevención es una cosa muy importante en la cual todos tenemos que trabajar. Y en ese asunto, yo creo que las madres, las mujeres, tienen un gran poder, ¿no? El poder de la observación, el poder de hacer más rápido las medidas, de tomarlas, y yo levanto esos poderes para que se pongan en acción lo más pronto posible. Quisiera terminar con una pregunta para el señor César Ortiz Anderson. Él en el comenzar la entrevista habló de cuatro entidades importantes en este trabajo. Quisiera, a modo de conclusión, nos pueda dar una visión, dirigirse a estas instituciones y de qué manera que ellas hagan el trabajo, ¿no?, integrado. El INPE, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Ministerio del Interior. ¿Qué consejo a un especialista en el tema de seguridad ciudadana puede darse para que las autoridades, de alguna manera, pues, nos ayuden más como sociedad? Lo primero que cada institución tiene que ejercer es liderazgo. Porque si no hay un líder que maneje eso, no hay nada. Yo pregunto, por ejemplo, el señor policial, ¿qué líder hemos tenido en los últimos años? Nombre de uno. No había líder. Y entonces, lamentablemente, la institución ha ido poco a poco, año a año, habiendo más corrupción en la institución que todo el mundo lo dice y todo el mundo lo sabe, pero hay un falso espíritu de cuerpo en esas instituciones que se debe acabar. No, el ministro anunció que en tres meses más va a tener los legajos de los 110.000 policías y verán ahí a quiénes van a sacar. Bueno, yo yo lamento, ¿no?, este, que cuando comiencen a revisar los legajos, pues, van a tener que sacar un número importante y entonces eso va a tener que ser paulatinamente, no puede ser de golpe, ¿no? Pero si sabemos que hay problemas hoy día en lo que es la seguridad pública, en la justicia, es importante que nosotros, los ciudadanos, asumamos ese reto, ¿no?, ese reto de conversar en la familia los temas de prevención. Para mí la prevención es el 99% de la seguridad ciudadana, o sea, debemos evitar hoy día el delito, no enfrentarlo, porque la gente que lo ha enfrentado en el 90% de los casos ha salido perdiendo. Entonces, hagamos eso, hagamos la cultura de la prevención, hagamos, seamos solidarios en las cuadras, comencemos a trabajar en grupo y sobre todo la familia, ¿no? Yo siempre pienso que la familia es el núcleo básico donde ahí se dan o las cosas para bien o las cosas para mal, porque justo en el manual en las últimas páginas estamos hablando de los valores, ¿no? Valores que ya se han perdido en el país hace muchos años y eso hay que recuperarlo. En efecto, muchas gracias, aquí están precisamente los valores, ¿cómo construir valores en la página 212 de este manual y de este trabajo? Así es, amigo Dávila. Le sale un criminólogo, un hombre que va a cárceles, un hombre que estudia, un hombre que no es un técnico, pero decirle a los padres de familia que se capaciten y que dentro de esto busquen a Dios también meterle en sus vidas y en sus casas y decirle al drogadicto, al adicto que le queda tres cosas, el hospital, la cárcel o el cementerio y esto está aprobado. Muchas gracias a nuestros invitados, los convocaremos nuevamente en próximas oportunidades. Amigos televidentes, quédense con nosotros, regresamos en instantes con César Augusto Dávila, director del diario El Hermanón para hacer el análisis de conjunto y la visión de todos los temas que hemos abordado en Belmond Presenta. Regresamos en un instante.